Ay, qué lástima me da, pobrecita guacamaya, pobrecita guacamaya, ay, qué lástima me da, ay, qué lástima me da, pobrecita guacamaya. Se acabaron las pitañas y ahora sí que comerá, pobrecita guacamaya, ay, qué lástima me da. Se acabaron las pitañas y ahora sí que comerá, pobrecita guacamaya, ay, qué lástima me da. Vuela, 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 como yo volé Cuando me llevaban preso, señorita, por usted Vuela, 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 como yo volé Cuando me llevaban preso, señorita, por usted En los cerros se dan cunas y en las barrancas pitayas En los cerros se dan cunas y en las barrancas pitayas En los huecos de los palos se dan cunas y en las barrancas pitayas Vuela, 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 como yo volé Cuando me llevaban preso, señorita, por usted Vuela, 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 como yo volé Vuela, 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 como yo volé Vuela, 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 v Soy amigero, a nadie humillo y a todos brindo mi corazón Mas sin embargo muchos me dicen que soy chocante y hasta sangrón Y me critican y me maldicen porque bailando soy caquetón A mí me dicen, caquetón, todos me llaman, caquetón Siempre me gritan, caquetón, porque yo bailo, caquetón A mí me dicen, caquetón, todos me llaman, caquetón Siempre me gritan, caquetón, porque bailando soy caquetón Desde los tiempos, no me sabroso, desde el que contaba tanta situación Cuando bailaban con mucho vuelo, uno a otro muy sabroso Por eso todos nos han bailado, a mí me dicen, tiene razón Para bailar bien un zapateado, siempre se debe ser caquetón A mí me dicen, caquetón, todos me llaman, caquetón Siempre me gritan, caquetón, porque yo bailo, caquetón A mí me dicen, caquetón, todos me llaman, caquetón Siempre me gritan, caquetón, porque bailando soy caquetón A mí me dicen, caquetón, todos me llaman, caquetón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!